3 en las paredes Este carro Lleva a las blocas blancas En el centro Gabriela González Reina nacional de belleza Gabriela González Y Florencia Westerfeller Y Florencia Westerfeller Ahí está Así se baila En panita En panita Soñando en la misma rabia Soñando en la misma rabia Soñando en la misma rabia